Otro de los beneficios que recibirán aquellas familias que decidan aprovechar este decreto que ahora estamos dando a conocer El 3 de enero el gobernador del estado aprobó un nuevo decreto que beneficia a los deudores de la CES Se trata de una serie de descuentos que por primera vez se hace a las personas que tienen grandes deudas con la paraestatal Este decreto prácticamente condona hasta 80% lo que es el adeudo de agua Es sin precedentes porque nunca se había hecho Lo que estamos haciendo y así nos lo ha pedido el señor gobernador es acudir a las colonias En la colonia Las Torres en Tijuana se montó una unidad de la comisión que permanecerá durante tres días Con el fin de que las familias firmen su convenio, reciban el descuento y hagan sus pagos en un lapso de hasta 36 meses Los deudores que se acercaron la mañana de este lunes salieron sorprendidos De 5 mil voy a pagar a 2 mil 700, está bien ¿Y lo voy a pagar a cuántos meses? La verdad no le pregunté ahí pero me dijo que pasara a cualquiera sucursal de las Z aquí Le piso muy bien Eso significa que se va a ahorrar una lanita, ¿no? Sí, como 3 mil se está ahorrando allá mi hermano ¿Ese se va a cancelar? ¿Ese es del decreto? Y la vamos a revisar Dependiendo del monto que se debe es el descuento Si la suma es superior entonces el porcentaje que se obtiene es mayor En algunos casos las deudas se redujeron hasta la mitad Tenía que pagar 10 mil 70 con 80 ¿Y ahora cuánto va a pagar? 5 mil Hicieron un descuento del 50% A decir el director de la paraestatal, con esta nueva estrategia se pretende obtener del 25 al 20% de la cartera vencida de la CES Pues actualmente son miles de familias las que cuentan con la deuda 157 mil, entre 157 mil, 154 y 157 mil familias Y yo platicaba y he platicado con todos los periodistas de que el 70% está entre 5 mil y 15 mil pesos de deuda Y son los mismos ciudadanos quienes invitan a la población para que aprovechen los descuentos Yo les recomiendo que hay que pagar nuestros impuestos, hay que pagar nuestro predial, el agua, todo eso ¿Por qué? Porque al estar cubierto eso podemos pedir cosas para nuestras calles, para nuestras colonias Y yo pienso que sí, está bastante bien Las brigadas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos estarán recorriendo diferentes colonias de Tijuana Para acercar esta nueva alternativa a la población que estará vigente hasta el 28 de febrero En Tijuana, con imágenes de Jorge Jiménez, Roxana Di Carlo, en síntesis Yo traigo su credizal de...